Pues bueno, como bien ya les comentó, mi nombre es Avery Madrigal, soy ingeniera en informática, tengo un poquito más de 10 años de experiencia, soy gerente del área de ciberseguridad de Deloitte. Los 10 años de hecho han sido ahí, han empezado ahí. Ah, creo que me pasó un poco. ¿Cómo ha sido a lo largo de estos 10 años? Muchos se preguntarán si soy hacker, no, no soy hacker. No hago nada que tenga que ver con hackear, entrar a redes, robarme contraseñas, robarme información, no, no hago nada de eso. Evidentemente en Deloitte hay un equipo especializado que hace eso, sin embargo, bueno, yo me he dedicado a otras tantas cosas. ¿Qué he hecho? Como ya lo mencionaron hace un momento, bueno, desde desarrollo de políticas, llego a una empresa y de repente les hace falta políticas, les hace falta esos controles que tienen que tener para tener segura su información, que bueno, finalmente en una organización es lo más importante eso, la información. ¿Qué más he hecho? Temas de continuidad de negocio, que realmente es hacer esos planes que necesitamos cuando existe algún evento catastrófico, como hace un año, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con el temblor? Cuando todo se paralizó, Reforma, lo recuerdo perfectamente, parecía una película de Hollywood donde pura gente caminaba, olía a gas, de hecho, bueno, sobre esta calle era realmente una película, total, todas las organizaciones no trabajaron durante días, ¿qué se necesitaba ahí? Pues justamente hacer un plan para poder continuar con esas operaciones y que no existían tantos impactos a su operación y, bueno, en muchos casos efectos monetarios, que es lo más importante. ¿Qué otras cosas he hecho? Bueno, análisis de riesgos, identificar cuáles son todas esas brechas de seguridad que pueden existir en las organizaciones y no solamente a nivel tecnología, sino también a un nivel negocio, identificando todas esas brechas con las áreas, con las demás áreas, porque muchas veces justamente pasa eso, que en las organizaciones se olvidan de lo que es las áreas de negocio y creen que todo radica en tecnología, que todo es culpa de los DTI, que todo es culpa de los desarrolladores, que todo es culpa de sistemas, que no hay internet porque sistemas algo hizo, ¿no? O sea, no, realmente también tenemos que identificar y tomar mucho en cuenta lo que hacen las demás áreas, lo que las demás áreas necesitan y, bueno, de repente muchas de esas brechas existen por las áreas de negocio. Durante todo este tiempo adicional a eso, bueno, también me he dado algunas pláticas como estas, realmente a las organizaciones, incluso a niños de secundaria, que ahora me sorprenden, por cierto, pero realmente todas estas pláticas a las organizaciones realmente les hacen mucha falta, ¿por qué? Porque el mayor peligro que tenemos o el mayor peligro realmente siempre resulta ser el ser humano y a veces, muchas veces de manera provocada, ¿no? Algún empleado que está inconforme, que está enojado con el jefe, que le cae mal todo el mundo y que quiere hacer algo malo lo puede hacer teniendo alguna contraseña, teniendo algún acceso que tal vez no debería de tener, o simplemente a veces la falta de conocimiento, a veces no sabemos lo que... Hace un rato comentaba Iridia, bueno, no recuerdo bien su nombre, que decía, o sea, a veces nos llega un link y le damos clic, ah, pues no pasa nada, ¿no? O por curiosidad, pero no sabemos lo que todo esto implica. Hace tiempo o hace años, hace 10 años cuando empezaba todo esto y que, bueno, yo empezaba más bien cuando yo empezaba en este mundo, realmente esto no era tal vez tan... No existían tantas estas pláticas o no sabíamos lo que podía suceder. Hoy sabemos con tantas campañas que se han hecho que si damos un clic, podemos hacer que la persona que está atrás se robe toda nuestra información. Ya se volvió a morir. Se robe toda nuestra identidad, se robe todos nuestros datos. Entonces, bueno, todo este tipo de pláticas es muy importante darlas a nivel en organizaciones, en cualquier tipo de organización. Y a veces es increíble saber cómo los empleados no lo saben, ¿no? Y no lo dimensionan. Muchas veces hay que bajar esos ejemplos y decirles qué puede suceder en sus casas, en sus familias y es cuando realmente les llega así como la luz y dicen, ah, ok, sí puede tener un gran impacto. O sea, tal vez en la organización, pues no, no, muchas veces no lo toman como suyo, pero ya cuando se dan cuenta que es algo que puede afectar también a sus familias, en sus casas, en sus hijos, bueno, ya es como que empiezan a construir. Bueno, ¿qué más he hecho? Revisiones, acentos de datos, entre otras tantas cosas, ¿no? Adicional a, bueno, adicional a vender proyectos de seguridad ahora. Pero, ¿cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que se preguntarán y después de todo esto, ¿cómo fue que llegué aquí? Pues realmente, cuando yo estaba en la escuela, digo, uno está en la escuela, uno toma todas las clases, muchas le parecen buenas, muchas no, muchos se van por el lado de programar, de hecho, de repente muchas personas piensan que estudiar informática, estudiar una ingeniería es solamente programar, desarrollar, estar tras una máquina y eso, ¿no? Y tal vez en algún momento yo lo llegué a pensar. Si yo tenía claro algo en la vida, eran dos cosas. Si quería estar en un lugar en donde tuvieran muchos clientes, no estar sentada, digamos, en una telefónica y solamente trabajar para alguien. A mí como que me gustaba eso de poder tener muchas empresas, conocer diferentes organizaciones, saber qué hace cada organización. Eso lo tenía súper claro. No sabía dónde, no sabía cómo, pero sí tenía claro que era lo que quería. Y la segunda, algo que tuviera que ver con seguridad. Para ese entonces yo creía que igual, seguridad era tal vez poner controles, estar tras una máquina y estar poniendo código, estar configurando tal vez, no lo sé, algo así. No imaginaba lo que había detrás, no imaginaba todo lo que implicaba estar en el campo de la seguridad. Busqué trabajo, como todos, cuando uno sale de la escuela, muchas entrevistas, unas no me convencían. Y de repente llegó una oferta de Deloitte, sonaba interesante, cumplía con las expectativas que yo quería. Y dije, pues vamos, ¿no? Se dio esa oportunidad. Y al momento de entrar, pues lo primero que pensé, ah, ya tengo mi máquina, ¿dónde está un servidor, qué tengo que hacer? No, pues nada que ver. Los primeros proyectos que tuve era justo hacer un análisis de riesgos, puse a levantar información con áreas de negocio e identificar esos riesgos a los que la organización se encontraba expuesta y volvió a morir. Y yo así, ok, ¿qué es esto? De primera instancia como que no entendía muy bien y como que decía, no estoy segura de que esto sea lo que quiero y lo que me guste, pero bueno, vamos a probar. Y realmente tuve una sorpresa muy agradable, porque finalmente no soy una persona que no le gusta hablar, todo lo contrario, ¿no? Quienes me conocen saben que si algo hago bien es hablar, hablar, hablar y relacionarme un poco. Entonces, bueno, cuando empiezo a ver que no solamente era estar sentada tras una máquina, como muchos lo siguen pensando, sino que puedo hacer algo más allá, que puedo interactuar con mucha gente, que puedo conocer más de una organización, porque finalmente en este mundo puedes entrar a diferentes áreas, incluso puedes conocer cómo es que funciona toda una organización. Digo, no al detalle, pero sí sabes a alto nivel cómo funciona, qué hacen en una, no sé, en algo de manufactura, o sea, sabes desde cómo llega el producto, cómo sale, o sea, puedes identificar todo eso con todo el abanico de oportunidades que tienes. Fue cuando dije, wow, creo que esto es lo mío, o sea, puedo hacer de todo tipo de proyectos, pues no puedo, no es solamente quedarme en un proyecto, no es solamente estar con una máquina todo el día buscando y haciendo, o sea, puedo hacer un abanico en verdad enorme de cosas, puedo usar mi imaginación incluso, puedo crear, no es nada más de tener una pantalla, la clásica pantalla negra con letras verdes, o sea, no, podía hacer mil cosas, y creo que es lo que he creado a lo largo de estos 10 años, bueno, poco más de 10 años. Pero bueno, ahora que sí quiero que se mueva, ahora no se mueve. Pero, ¿cuáles han sido los retos a los cuales he tenido que enfrentar o a los que veo? Y creo que con las dos exposiciones anteriores o dos pláticas anteriores nos hemos dado cuenta. Creo que uno de los retos principales a los que te puedes enfrentar en el área o en el campo de la seguridad, como mujeres, que no hay tantas mujeres. Y creo que no solamente es en seguridad. Identifico que, por ejemplo, en niños son muy pocas las mujeres que están en tecnología, en TI. De hecho, solamente el 11% de la fuerza laboral de la industria en áreas de seguridad son mujeres. Y realmente los puestos de liderazgo son demasiado pocos. Actualmente, por ejemplo, en Deloitte, de como 15 gerentes que existen, somos tres gerentes y una directora solamente. Entonces, con eso podemos identificar que realmente es muy cerrada esa brecha que existe, ¿no? Imagínense, o sea, a nivel mundial, 11% solamente mujeres. Es muy poquita. ¿Y por qué? Digo, investigando un poco más sobre ese tema, me di cuenta o identifiqué que una de las cosas por las que no existen más mujeres es porque también muchos creen lo que les decía, que solamente seguridad es tal vez algo más técnico, que te la vives con equipos y programando y haciendo, y no otra cosa, pero seguridad es muchísimo más que eso. Es toda una carrera, o sea, ya existen ahora diplomados, existen incluso maestrías de seguridad completas con materias muy interesantes, pero realmente creo que también es la falta de comunicación que no está difundido. Incluso en Estados Unidos ya existen ciertos programas, ciertos equipos que realmente lo que hacen es como impulsar más a que existan más mujeres de que existan más mujeres en las que puedan desarrollarse en este campo, ofreciendo diversos programas y demás. Otra de las cosas a las que se puede uno enfrentar estando en este campo es que en toda empresa la seguridad, lejos de verse como una inversión, se ve como un gasto. Todo el mundo lo ve como que es algo que va a implicar gastos y entonces, esto es como un seguro de automóvil. Tú tienes el automóvil, tienes tu seguro, pero pues si nunca chocaste, que bueno, pero el día que chocas realmente te sirve de mucho ese seguro, es exactamente lo mismo. Y la otra es que en México seguimos estando en pañales en temas de seguridad. Para las organizaciones realmente no lo ven como algo importante y siempre lo dejan al final. Y ya cuando les pasa algo, ya cuando alguien lo sacó, ya cuando tuvieron problemas y perdieron muchos millones, ya lo ven como algo importante y es cuando ya llaman a los expertos para que les ayude. Y bueno, ¿cuáles serían mis consejos para empezar en este campo de la seguridad? Si es que a alguien le interesa, así rápidamente porque ya me están apurando. Uno, el cambio de paradigma. Que no crean, como les he dicho a lo largo de la plática, seguridad no solamente es estar frente a una máquina, pueden hacer muchos, pueden dejar volar su imaginación, pueden hacer pláticas de concientización, que no es nada técnico, de hecho, o sea, es saber nada más qué significa cada cosa, cada término, igual como lo mencionaban antes. Saben cuál es cada término y entonces hacen programas de concientización que realmente ayudan y que realmente son uno de los pilares de la seguridad. Otro, evidentemente, gusto, interés por la seguridad. Si no les gusta, si realmente dicen esto es aburrido, pues creo que por ahí no va. Ser muy administrados, ser muy observadores, realmente eso necesita de tener, de ser súper observador para identificar todas esas brechas, tanto en temas técnicos como en temas operativos. Autoestudio, realmente ahora con todo lo que surge cada día, bueno, tienen que estar como súper alineados a lo que está pasando en el mundo actual, entonces tienen que ser autoestudiosos y tener tiempo. Es un área que les va a tomar mucho tiempo de sus vidas y eso es un hecho. Y bueno, finalmente, estas son algunas de las áreas en las que ustedes podrían entrar o podrían estar si les interesa la seguridad. temas de continuidad de negocio, análisis de riesgos, gestión de identidades, análisis de vulnerabilidades, evaluaciones de seguridad, temas de gobierno de seguridad, monitoreo, concientización, respuesta a incidentes y protección de datos personales. Muchas gracias. Gracias.